En otro tema en Dajabó, miembros del Cuerpo Especializado de Inseguridad Fronteriza Terrestre, el SESFRON, incautaron cuatro paquetes de un vegetal desconocido, el cual se presume es marihuana, con un peso de cinco libras cada uno para un total de 20 libras. El decomiso de esta supuesta droga se produjo mediante un operativo de inteligencia implementado por los efectivos militares de esta institución entre la comunidad de Pinal, Claro y Campeche, en esta provincia fronteriza, al momento en que cuatro personas la transportaban en un falso tanque de combustible en la parte de abajo de un carro marca Mitsubishi color gris. Hasta el momento no se han podido identificar a los presuntos responsables debido a que estos emprendieron la huida, dejando abandonado el vehículo al percatarse de la presencia de los militares. El vehículo fue llevado a la sede de inteligencia de ese cuerpo especializado en esta ciudad de Dajabón, donde fue requisado y encontrados entonces estos cuatro paquetes del vegetal desconocido hasta ahora.